En un lugar de Albardón, a las orillas del gran río, habitaba un forajido de modales no muy pulidos. De placeres no se privaba, aunque su vida era utera. Tenía una sonrisa ancha y radiante cabellera. Con sus leales camaradas, cortejaba damiselas, de calibres muy variados y de dosa procedencia. Entre fiestas y parrandas, pasaban la noche entera, y al amanecer rumbo a casa, orinaban la vereda. Mas en cuestiones académicas, el entendimiento se le nublaba, y su madre desdichada, menudas rabietas se pasaba. Estaba dotado de un gran corazón, predisposición e inteligencia. Ver una rústica coraza, solapaba su existencia. En el interior de su ser, un diamante relumbraba. Solo había que encontrarlo, aunque en bruto, éste se hallaba. Esta vida lo colmaba, pero un día se cansó, y en su barco vikingo, a recorrer el mundo se largó. Anduvo meses navegando, atravesando vendavales, aguantando lluvia y sol, con calor y muchos males. Exhausto, en una extraña tierra, ancló su nave en la costa, se tiró en la arena a descansar, para el día siguiente, retomar su posta. Pero esto nunca sucedió, porque el que manda es el destino, y es en aquella exótica tierra, donde al Nolo se le torció el camino. Pero esperen un momento, que como la moneda, esta historia tiene dos caras. Una al norte, y la otra al sur. Una morena, y la otra clara. Y es que en el sur, una doncella, desde niña, anhelaba encontrar. A un apuesto caballero, de bruñido pectoral. De blonda cabellera y porte esbelto, con abdomen reluciente, con modales muy correctos, y sonrisa refulgente. Tenía ella, tres hermanas, y un padre muy trabajador, una madre encantadora, y un peluche de algodón. En verano usaba medias, hasta con 50 grados. Quizá pensaba que Eficiente, ya la había abandonado. Al igual que nuestro príncipe, de diversión no se privaba, y con amigas disfrutaba, largas noches de parranda. Estudiosa y aplicada, la doncella ama las cuentas. Pero al oír un poco de música, sueña con irse de fiesta. Y por esas cosas mágicas de la vida, Lolo y Pascuita se encontraron. Y desde ese primer momento de amarse, nunca pararon. Es tanto el amor que se tienen, que ha de temer cuando se extrañan. A los amigos se incomodan, cuando de besos se empañan. Alegres ellos siempre se encontraban. Y en cada reunión que tenían, con fotos, todo documentaban. Y así fue pasando el tiempo, disfrutando a todo momento, que el amor que no se muere, hoy concluye en casamiento. Las cosas lindas de la vida, son mejores compartidas. Por eso, alcen sus copas y brindemos, gente querida. Porque a partir de esta bella noche, Emma y Vicky comienzan una nueva vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!